¿Hablaste con Tiago? No, no, en vez de pedir perdón la sigue barriándonos, ¿ves? Confundió todo, es un tarado, Valeria. Pero le tenés que dar tiempo, tronco. No, tiempo no, una piña le voy a dar. No, no creo que vos le puedas dar una piña. Encima estoy recaliente con lo de cielo. Puedes bajar un cambio, ¿no? Sí. Un tresto, ¿puede ser? En nuestro escondite. Fíjate si te gusta. Muy linda. ¿Cómo vos? Permiso. Yo no puedo dormir. Y bueno, entonces, ¿podemos hacer una fogata? Dale, vos toca. Dale, dale. Bueno, es tu cuñada, así que... Hacete cargo. A ver si pueden A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver si él desea animarán A ver si él desea animarán Ya me canse, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego Otro mundo probar Dale vos anda, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final